Bueno, pues, como ha comentado José Luis, bueno, teníamos en un principio previsto que cantara hoy Laura Vital, pero por circunstancias ajenas a su voluntad no ha podido estar, a quien le mandamos un abrazo. Y también, pues, hace pocas horas teníamos previsto que viniera Calixto en su lugar y también, pues, por circunstancias de que se ha encontrado indispuesto, pues, tampoco puede venir. Pero eso no quiere decir que nos vayamos a quedar sin buen cante, porque tenemos aquí a un cantaor muy joven. Él se llama Antonio López, el que lo ha comentado también José Luis, ha hablado un poquito de él. Él es de Araal, es graduado, como ha dicho José Luis, graduado en arqueología, alumno de Eduardo Rebollar y también de José Luis en la Escuela de Artes Escénicas Rebollar. Lleva cantando prácticamente desde chico, pero porque en su familia hay mucha afición al cante. Sus abuelos cantaban también y su padre también es un buen aficionado. Y lleva cuatro años preparándose también en la Escuela de Artes Escénicas Rebollar. Y, como decía José Luis, pues, parece ser que es una gran promesa del cante. Va a estar acompañado a la guitarra, pues, por su profesor, por Eduardo Rebollar. De Eduardo, ¿qué podemos decir? La trayectoria de Eduardo es inmensa, ¿no? Él se formó como guitarrista acompañando al baile y al cante en la Academia de Matilde Coral. Formó parte integrante del Grupo Teatral La Cuadra de Salvador Tábora, donde colaboró en las músicas flamencas de diversos espectáculos, con la cual recorrió toda Europa y América. En marzo de 1999 viaja a Miami acompañando a Calixto Sánchez en un festival internacional de flamenco. En el año 2000 acompaña con su guitarra a la ganadora de la Bienal de Sevilla, Laura Vital. En 2002 interviene en varios espectáculos flamencos, junto a José Menese, Laura Vital, Carmel Edesma y Enrique de Merchor. Acompaña a Chano Lovato en la Bienal de 2004 en el espectáculo dirigido por José Luis Ortiz Nuevo. En el año 2005 acompaña a la ganadora del Festival de la Unión Gemas y Menes. Ha colaborado con la Fundación Antares en galas flamencas, acompañando a la guitarra a figuras de primera línea. Aparte, pues, resaltar de nuevo su labor como docente de guitarra flamenca, comenzando en la Diputación de Huelva, después en la Fundación Cristina Jeren, impartiendo clases junto con José de la Tomasa, Paco Taranto, Manolo Franco, Neño de Pura y también con Calixto Sánchez. En 2004 trabaja en la Consejería de Turismo y Deportes en la programación Ruta de Flamenco, impartiendo una clase interactiva con conferenciantes y guitarristas para conocer los palos del flamenco, que tuvo una enorme aceptación. Eduardo tiene, como hemos dicho, su propia empresa de artes escénicas, donde además de impartir clases de guitarra, cante y baile flamenco, tiene su propio estudio de grabación y es donde crea y difunde espectáculos flamencos. Es un profesional muy solicitado para impartir conferencias, tanto en España como en el extranjero, y ha participado en numerosos espectáculos. Así que vamos a disfrutar del cante de Antonio López con la guitarra de Eduardo Rebollar. Un aplauso fuerte para él. Bueno, buenas noches. Para mí es un placer estar aquí con todos ustedes y, como no, en el homenaje a mi maestro, José Luis Ojeda. Me gustaría comenzar por Taranto y se los quiero dedicar a mi maestro. Con todos ustedes, por Taranto. Gracias. Buenas noches, señores. Excelentísimo señor Arcade, amigos del flamenco. Yo hoy me siento muy orgulloso de ser amigo de José Luis Rodríguez Ojeda y de que esté la peña como está de gente, porque, bueno, llevamos trabajando juntos unos cuantos de años, o trabajando o juntándonos, yo creo que en vez de juntándonos, trabajar en esto no se trabaja. Y mucha experiencia, hemos podido hacer dos discos juntos, colaborar con otra gente y esas cosas, y me siento muy emocionado, muy emocionado de estar aquí y participar en el homenaje a José Luis, que creo que se lo tiene muy bien merecido. José Luis, muchas felicidades. Gracias. 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 Ahora me gustaría cantar un poquito por Soleá y se la quiero dedicar a mi maestro Eduardo que me lo está enseñando todo. Para él y por él. 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 Para él. Para él y por él. Para él y por él. ¡Gracias! 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 Tú me has venido a buscar Como el agua buscaba Río y el río Calao Como el agua buscaba Al río y el río Calao Amado 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 Por esto que a mí me pasa Que nadie me tenga dolor Nadie me tenga dolor Ay, que yo con mi propia maldad Me buscadito mi bendición Ay, que yo con mi propia maldad Me buscadito mi bendición Amado 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 Música Tenía, cuando iba a encontrar otra pareja o no, o la que yo tenía, bárgame Dios, que yo te quiero de corazón. Bárgame Dios, bárgame Dios, que yo te quiero de corazón. Bárgame Dios, que yo te quiero de corazón. Bárgame Dios, que yo te quiero de corazón. Para finalizar, me gustaría rematar la actuación por fandango. Pero antes me gustaría dar las gracias a mi maestro y a mi maestro por darme la oportunidad de estar hoy aquí con todos ustedes. Porque yo lo valoro mucho y debido a que estoy empezando, esta es una oportunidad bastante importante. Así que muchas gracias a los dos y espero que tu homenaje haya sido todo lo bonito que te merece, José Luis. Gracias. Aplausos. 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 Viva la tierra del Levante Y viva la madre que vivía Viva la tierra del Levante Y pero viva mi abalucía Que la pared del cante Del vino y de la alegría Viva la tierra del Levante Y hice probar si era buena Con el amigo más grande que yo tenía Y hice probar si era buena Y me quedé convencido Que agua fiera siempre lleva Aunque cuando va sonando el río Y me quedé convencido Y me quedé convencido Y me quedé convencido Y me quedé convencido ¡Vamos! Mi amor, mi marito a mi vera. Gracias.